Ahora, y se sale el hielo, ahora ¿Te acuerdas de lo que te pasó? Yo soy Martín, Martín Lobos ¿Te acuerdas de mí? Ok, vayamos despacio No recuerdas tu nombre ni me recuerdas a mí, pero Vamos a intentar volver al último momento de tu vida antes de la cápsula Cierra tus ojos Escúchame con mucha atención Estábamos en tu casa en una conferencia de prensa con mucha gente, ¿recuerdas? Está bien, tranquila Si no quieres que hablemos de eso, no te preocupes Yo estoy aquí para eso, para ayudarte Estoy tan feliz de que Lucerito está bien Fue el milagro de tu amor Eres muy buena Ayuda mucho a Daniela dándole trabajo ¿Ya pensaste en qué? No, no lo sé, pero tengo la fundación Algo voy a encontrar Yo no soy de las que olvidan Los dos tenemos claro que Tenemos que hacer nuestras vidas por separado Pero es muy difícil Cuando hasta hace poco Nos íbamos a casar Íbamos a ser marido Y mujer Te propongo algo Más allá de todo Y de todos Un secreto Una despedida Una despedida como Como la que nuestro amor se merece Me imagino llevando a los niñitos del colegio Bueno, pero no hables en plural Es nada más uno, ¿no? Ay, ya Es el primero de muchos A mí me gustaría unos cinco Unos seis, ¿no? Bueno, pero eso sí Como yo quiero dedicarme A ellos no voy a poder trabajar ¿Tú no trabajas? Tú tampoco Sí De hecho Eso es algo que vamos a tener que cambiar Mi obligación es mantenerlos a ti Y a toda esa cantidad Tan grande de hijos que quieres tener Qué responsabilidad Un niño Qué fuerte Tan fuerte Tan fuerte como nuestro amor Una despedida como Como la que no tuvimos hace 20 años Una despedida que nos dé fuerzas Para estar separados A pesar de nuestro amor Una despedida que nos quede grabada Eternamente en la memoria Me gusta Pero me da miedo ¿Qué tal si alguien nos ve? No te preocupes Nadie nos va a ver Porque esa despedida Va a ser lejos de todo Y de todos Eso déjalo por mi cuenta ¿Qué me dices? Bueno, pero no me has dicho Concretamente De qué se trata tu propuesta 24 horas De amor Federico, te pido Por favor Que no se lo cuentes a nadie Te lo suplico ¿No lo quieres tener? Claro que sí Como no lo voy a tener Es mi hijo Me muero de Odio De rabia De envidia ¿Por qué César Lobo Va a ser el padre De tu hijo? ¿Ya lo sabe? No No, y tampoco sé Cuando se lo voy a decir Por eso te pido Que guardes silencio A mí Lo único que me importa En ese momento Es Vicky Quédate tranquila Yo soy médico Y estoy aquí Para ayudarte No te va a pasar Nada malo Te vas a curar Vicky ¿Vicky? Sí Te llamas Victoria Pero todos te dicen Vicky Yo soy Vicky Y tú eres Martín Sí Y también tienes A tu mamá Ella se llama Vanessa ¿Sabes? Se va a poner muy feliz Al verte No, yo no Quiero ver a nadie Yo quiero estar Nada más contigo No, no, no No me dejes Aquí estoy Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Bueno Doctor, qué suerte Que me llama Necesito hablar Con ustedes Urgente Por favor Venga ¿Sí? Está bien Lo espero Gracias Tengo que ir a ver a Martín Pero me da miedo Dejarte sola Natalia Ahora que Elizabeth Sabe que estoy aquí contigo Elizabeth está presa Yo no sé por qué sigues Teniendo miedo No me va a pasar nada Yo voy a estar bien ¿Ok? Tranquilo Tranquilo Espera, espera Natalia Pero no abras ¿Quién es ¿Quién es? Ernesto Ernesto Hola, vine a ver a Nina Le traje su dulce favorito Me malcrias Pero es lo bueno De tener dos papás Ya te puedes ir Tranquilo, Vera Martín No me voy a quedar sola Él me va a acompañar ¿Ok? Tranquilo Claro Pero Que sea Ernesto El que se queda a cuidarte No me gusta mucho Ni Ernesto Ni nadie Tiene oportunidad Yo solamente te amo a ti ¿Qué haces aquí? Te debí una respuesta Y es sí Sí a esas 24 horas de amor que me dijiste ¿Estás desnudo? Sí Te voy a preparar algo de comer ¿Tienes hambre? Sí Mucha hambre Bueno Quédate aquí tranquila En lo que te preparo algo Si quieres te pongo la televisión Para que te entretengas No, no, no Yo no quiero ver nada Es que, ¿sabes? Yo estoy muy confundida Sí, lo sé Es lógico Pero quédate tranquila Vicky Vicky Te pedí que te quedaras quieta Es que yo Yo quería ir contigo Te prometo que no demoro Aquí tienes Come despacio, Vicky Te puede caer mal No, gracias Come tú Lindo ¿Querrás decir rico? No, no Lindo tú Eres muy lindo Te parecerá una locura Pero todavía la extraño De hecho, ¿no volvió a pensar En una pareja Desde que Vicky murió? Pues no, no me parece una locura Ni extraño O ya se te olvidó Que yo estuve casada Durante Veinte años Con un hombre Que nunca pudo olvidar A su primer amor Y hablas de eso Como si ya no te doliera Pues Ya no me duele Mamá Cuando termines de dormir Al bebé Te espera en la sala Reunión familiar Si sigues gritando Me voy a tardar más ¿Perdón? ¿De qué se trata? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?